Dos importantes investigaciones para la lucha contra el cáncer son descritas por la docente de la UAS, Gretel Mendoza y su asesorada Sara Ifrausto, estudiante de la maestría en ciencias biomédicas. ¡Veámoslo! ¿Qué es el cáncer? El cáncer de proteoma de pacientes con cáncer con la finalidad de generar firmas moleculares ya sea de transcritos y o proteínas que pudieran ser asociados con el grado de maldignidad, con el estadio de la enfermedad, con el historial clínico, con el pronóstico y con la supervivencia del paciente o sobrevivencia del paciente. Y bueno, con esto la finalidad última es apoyar o incidir en el diagnóstico temprano de la enfermedad, en el manejo de los tratamientos que se están otorgando, que tan efectivos pueden ser para el paciente y para generar a lo mejor nuevos blancos terapéuticos. Por otro lado, la segunda línea de investigación que estoy generando la denomino papel de las plaquetas en el desarrollo y progresión de enfermedades crónicas e infecciosas. Actualmente se conoce que las plaquetas no solamente tienen el papel primordial en el mantenimiento de la hemostasis, sino que además participan en procesos crónicos. En el caso del cáncer, por ejemplo, en el desarrollo de microambientes propicios para que se generen focos metastásicos. Entonces, bueno, el objetivo de esta línea de investigación justamente es analizar los mecanismos por los cuales las plaquetas están siendo capaces de desarrollar estos procesos. Y, bueno, otro papel muy importante que tenemos aquí en el laboratorio es la formación de recursos humanos competitivos. En este momento, bajo estas dos líneas de investigación, se encuentran en el laboratorio formándose ocho estudiantes de licenciatura provenientes de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas y de la Unidad Académica de Ciencias Químicas. Se encuentran cinco alumnos de posgrado, cuatro alumnos que pertenecen al programa de la maestría en Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas y una estudiante de doctorado que pertenece a la Universidad Autónoma de Aguascalientes y, bueno, pues ahí tenemos una colaboración importante para la formación de recursos. Soy integrante del equipo de investigación de la doctora Gretel, en el cual estamos en busca de nuevos biomarcadores para un diagnóstico oportuno de lo que son las enfermedades crónico-degenerativas como es el cáncer mamario y el cáncer cérvico-uterino, que demandan una gran importancia epidemiológica a nivel nacional y a nivel mundial. Mi tema de investigación es analizar y cuantificar los genes relacionados en la ruta NRF2, tejido embebido en parafina en cáncer mamario. Esto con la finalidad de darle a pacientes un diagnóstico oportuno. Todos estos proyectos son posibles gracias a múltiples colaboraciones que nosotros tenemos. Todas son importantísimas. Además, para hacer este tipo de trabajos es necesario el financiamiento. En este caso, parte de estos dos proyectos fueron sometidos a la convocatoria de fronteras en la ciencia del CONACYT en el año 2019 y este proyecto fue uno de los que resultó beneficiados con financiamiento en la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¡Gracias!